En mi mano izquierda tengo todo el trato, en la otra mano una copa de vino. Y vinde contigo sin estar presente, y vinde contigo a todo amor ausente. Y me estira un poco dentro de mi copa, tiene ya tu imagen, se fue disolviendo. Y poquito a poco, y muy bien también, todo tu recuerdo, me lo pido y me lo pido. Me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarte. Me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarte. Yo quiero que sepas que te dolorí, no hay ningún amor que yo quiero acordarte. Me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarte. En la otra mano una copa de vino, y vinde contigo sin estar presente, y vinde contigo por tu amor ausente. Y me estira un poco dentro de mi copa, tiene ya tu imagen, se fue disolviendo. Y poquito por tu amor ausente contigo sin estar presente, y vinde contigo sin estar presente, y vinde contigo sin estar presente, y vinde contigo sin estar presente. Yo quiero que sepas que te doy contigo sin estar presente, y vinde contigo sin estar presente. Yo quiero que sepas que te doy contigo sin estar presente.